En este inicio del mes de febrero, a continuación hablamos de un lamentable accidente de tránsito que se registró en el séptimo anillo de la avenida Virgen de Cotoca. Dos vehículos chocaron y atropellaron a una mujer de 77 años, de edad que cruzaba la vía. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Noticieros al Vía. Le presentamos nuestros titulares. La policía investiga el rapto de un conductor al que delincuentes lo maniataron y lo encerraron en el manetero de su propio vehículo. Los antisociales utilizaron el auto para atracar. La CAO está en alerta por la plaga de langostas que azota la zona sur del departamento. Esta nube de insectos se habría trasladado al oeste de la región por la zona del Torno. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó el proyecto de protección, conservación y uso racional del agua y prohibición del uso de pinturas y espuma de colores no autorizadas para el carnaval. Un hombre desapareció el pasado sábado cuando fue a retirar la suma de 80 mil bolivianos de dos instituciones financieras para el pago de sueldos de obreros de una construcción. En las últimas horas, las autoridades han informado que lograron encontrarlo sano y salvo en la zona norte de Santa Cruz. Tres personas son investigadas por lesiones graves y ejercicio ilegal de la profesión. Tras una cirugía estética, una de ellas se abstuvo a declarar ante la Fiscalía. Otro presentó un certificado médico de impedimento y la tercera persona será citada a declarar. Una joven de 17 años intentó suicidarse tomando lavandina. Aparentemente habría discutido con su novio. Luego de las primeras investigaciones, ella manifestó a la policía que había sido violada por su cuñado. La pareja de la joven fue arrestado. En instantes, la policía investiga el caso donde antisociales redujeron al dueño de un vehículo y lo encerraron en el maletero para luego realizar atracos a tres segundas en la ciudad. La policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes. En instantes, en Al Día. Y a continuación ampliamos la información de un hecho de tránsito que se registró en el séptimo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, donde una persona de la tercera edad fue atropellada. Producto de una colisión donde un vehículo impactó en la parte trasera de una vagoneta tipo taxi de transporte público, provocando que esta última atropellara a un peatón de sexo femenino de aproximadamente 76 años de edad, la cual resultó gravemente herida, al igual que la pasajera de la vagoneta. Por falta de precaución, tanto los conductores como los peatones al mismo tiempo. En este caso, ocurrió un accidente, una colisión por alcance con lesionado toda vez que el peatón trataba de cruzar. En ese momento, el otro vehículo lo impacta y lo proyecta hacia el poste, como ustedes pueden verlo. Los heridos han sido auxiliados preliminarmente a la clínica de buena salud. Los van a atender los médicos, de acuerdo a la realidad puede ser que sean derivados a otro centro médico. Hay un peatón que resultó lesionado y el conductor de la vagoneta, en este caso, también ha resultado lesionado. Como lo ven, hay un vehículo de servicio público que es de ruta de Cotoca-Santa Cruz. ¿Venía solo el conductor? ¿Venía con pasajeros? Había pasajeros, pero igual el pasajero seguramente ha debido resultar lesionado, porque eso ya no tomó el contacto nosotros, ya ha sido auxiliado con la anterioridad. El oficial, uno de los heridos estaba de gravedad, en este caso la peatón. Bueno, efectivamente hay una persona de adulto mayor, en este caso una señora de adulto mayor, entonces como la misma edad, pues ya no es como un joven, entonces en este caso ya ha resultado mucho más grave. Ambos heridos fueron trasladados hasta la clínica buena salud. En primera instancia se conoce que la mujer de la tercera edad tiene una herida de consideración en la parte de la cabeza. La otra persona herida se encontraría estable. Sí, viene a comprar siempre. ¿Ella sería de la zona? Debe ser de la zona, no soy yo de aquí, pues yo solamente vengo a vendernos. ¿Usted escuchó el impacto? ¿Cómo la auxiliaron? Sí, he escuchado el golpe, ¿no? Que ha sonado, de ahí estaba yo arriba, me he pegado, fui a ver, y era la señora que pasa siempre por aquí. ¿Qué tenía la señora? ¿Qué pudo observar? La señora estaba con una herida en la cabeza, sí. ¿Estaría consciente ella? No le podía decir porque estaba inconsciente, yo lo he visto que estaba, porque hasta que llegó la ambulancia estaba abajo. ¿Rápido llegó la ambulancia? Ha tardado, sí, casi unos 10 minutos ha tardado, y hasta eso se ha desangrado, pues no. ¿Le hicieron algunos primeros auxilios? ¿Alguien le hizo alguna pregunta? Había, había harta gente, había, no me dejaban mirar también porque yo estoy aquí ocupado, ¿no? El órgano operativo de tránsito trasladó a los conductores de ambos vehículos el señor Ángel Zarate, que aparentemente sería el responsable de este hecho, y el conductor de la vagoneta taxi, Juan Ortiz, para realizar las investigaciones correspondientes. Revisamos otras noticias, sin duda es dramática la siguiente información, una mujer se encuentra internada en el hospital francés, los familiares de ella piden con suma urgencia la operen, porque hace tres días se encuentra su bebé muerto en su vientre. En el hospital francés está internada una joven que se encontraba de ocho meses de gestación, lamentablemente, hace tres días cuando acudió a su control rutinario, el médico le manifestó que su bebé falleció dentro de su vientre y hasta el momento no ha sido operada. Yo les he preguntado a los médicos, ¿cómo podemos solucionar la cosa? Porque el bebé ya está mal, ya ha muerto, y a cada que yo pregunto, me dicen, tiene que esperar, tiene que esperar a que nazca el bebé, o sea, sea un parto normal, y el bebé ya ha muerto, pero eso es todo mal. ¿No la quieren atender? No la quieren atender, no quieren, o sea, yo quiero que la haga necesaria, porque ya no puede aguantar ella. Ella está mal, dice que le duele el estómago por arriba, le duele y siente frío. La joven pareja es un de la ciudad de La Paz y no tienen dinero para cubrir con los gastos médicos. Y ahora a mí me extraña que no asistan de una vez en un hospital, porque ellos están para salvar vidas nuestras. Ya está hinchada la paciente, ya está bien hinchada los ojos, los cómulos, entonces ese que está en riesgo, yo pido a los médicos desde aquí, que es un poco valiente de mí, yo pido a los médicos que lo asistan de una vez, porque está cogiendo riesgo. Se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, ya que los familiares de la mujer tienen miedo a que su vida coja peligro. Vamos a contarles que la policía continúa investigando el atraco a un hombre a quien lo maniataron y luego lo encerraron en el maletero de su propio vehículo. Se analiza las imágenes de la Cámara de Seguridad para identificar a los delincuentes. Este es el vehículo que fue robado y utilizado por delincuentes, quienes realizaron varios atracos en la ciudad con una de las víctimas maniatado en el maletero de su auto. Di Probe inició las investigaciones. Las personas que estaban dentro del vehículo Suzuki Alto son dos personas de sexo masculino que han sido atracadas, ¿no es cierto?, por también dos personas que estaban con armas de fuego, es lo que indican las víctimas. Si ellos refieren que solamente no han podido ver claramente, porque estaban, bueno, con la cabeza agacha, ¿no es cierto?, entonces solamente indicaron de que escucharon algunas cosas y cómo perpetraban ese tipo de ilícitos. Y estamos dentro de ese proceso de investigación, ¿no? Estamos tratando de identificar ya, justamente como les decía, hemos ido a ver algunas cámaras en el lugar, estamos en esa investigación, pero básicamente la unidad que se está haciendo cargo de esto es la FELCC en coordinación con la nuestra. La FELCC también realiza acciones investigativas para hablar con los autores de los delitos, mediante una entrevista preliminar, las víctimas proporcionaron información que será de mucha utilidad para esclarecer el caso. Habrían sido interceptados por dos delincuentes con armas de fuego, los redujeron, los amarraron, el conductor fue inserto en la maletera del vehículo y la otra víctima abandonada por el mismo barrio Urbarí. Me refieren también que en el vehículo, en el intertanto, habrían realizado dos atracos a otras personas. Lamentablemente esos dos atracos no tenemos registrados, solamente es la deposición testifical del denunciante. No hemos tenido denuncias de dos atracos bajo esas características y en esos vehículos, sin embargo, estamos indagando. El caso posteriormente fue encontrado el vehículo por DIPROVE. Seguramente en el curso de las horas no las pasarán para que Escena del Crimen pueda realizar algún trabajo de orden científico en busca de algún tipo de huellas digitales. Las dos personas están fuera de riesgo. Estamos esperando también que por la tarde, una vez repuesto, nos den mayor información a través de declaraciones testificales. El caso está en la división contra el crimen organizado. Así también la policía está en la espera de que las personas quienes fueron víctimas de atracos exprés por estos delincuentes, hagan su denuncia respectiva ante los investigadores. Y dos presuntos falsos funcionarios del SER fueron arrestados. Aparentemente ofrecían trámites de la alcaldía para facilitar licencias de funcionamiento. Nueve personas fueron aprendidas en las últimas horas, quienes aparentemente se hacían pasar como funcionarios del servicio de recaudaciones de la alcaldía. El día de ayer, en horas de la noche, los organismos de investigación, más bien de patrullaje, procedieron a la detención por el clamor popular de nueve personas, de los cuales algunos de ellos serían funcionarios o exfuncionarios del municipio, que intentaban, refiere la denuncia, extorsionar a través de la exigencia de algún tipo de dineros con el ofrecimiento de no dejarles una citación. Este aspecto está también a cargo del crimen organizado y del Ministerio Público. Estamos investigando. Hasta el curso de la tarde ya sabremos la verdad de los hechos, una vez que tengamos las declaraciones de cada uno de los involucrados. Mientras y en tanto, estamos orientando a la identificación de los mismos y las actividades que realizaban antes de su legal arresto. Aparentemente esta sería una organización, la que según las investigaciones, la cabecilla sería una mujer de nacionalidad brasilera. Tenían algún tipo de atuendo que responde al municipio. Hemos emitido un requerimiento fiscal para que el municipio nos responda. Si alguno de ellos defiere o no, están colaborando. La dirección jurídica del municipio se ha hecho presente y seguramente esa información la vamos a tener pronto. No tenemos montos específicos como tal. Simplemente la denuncia refiere de que ellos exigían algún tipo de dádiva, pero son montos pequeños. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen continúa en diferentes operativos para dar con el paradero de esta mujer, quien se encuentra prófuga y de otros posibles cómplices. En instantes, un camión de alto tonelaje cargado de frutas que llegaba hasta el mercado abasto, se embarrancó hasta caer al río Piraí cerca de Bermejo, dejando el motorizado destrozado. Una persona perdió la vida y otro quedó malherido. En instantes, al día. Le contamos que bomberos de la policía han logrado controlar un corato de incendio que se ha registrado en un spa. Las causas aparentemente serían un cortocircuito. Solo se han registrado daños materiales de poca consideración. Esta madrugada se registró un incendio en el interior de un spa ubicado en el segundo anillo de la avenida Montaliza. Aparentemente, la causa sería por un cortocircuito. Bomberos de la policía llegaron hasta el lugar para controlar el fuego. Bueno, solamente se registró un corato de incendio. Se llegó al lugar, se hizo una ventilación natural para que todo el monóxido de carbono pueda salir. Bueno, no afectó a toda la estructura, simplemente la parte donde estaba la conexión eléctrica de la infraestructura y a la altura de un frigobar. Afortunadamente, solo hubieron daños materiales de poca consideración y nadie resultó herido, ya que el lugar se encontraba cerrado. Más que todo fue el susto por parte del dueño de casa al percatarse del monóxido de carbono que estaba emanando por el corato de incendio. Los bomberos recomiendan a la población revisar cada cierto tiempo sus conexiones eléctricas para así evitar este tipo de hechos. En instantes, el hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado sábado cuando salió de su casa a cobrar más de 80.000 bolivianos fue encontrado por la policía en las últimas horas en la zona norte. Aparentemente, él habría tomado esta decisión por problemas conyugales. En instantes, al día. Tenemos que hablar de accidentes de tránsito porque se registró uno cerca del municipio de Bermejo. Un camión cayó 100 metros al barranco. Una persona perdió la vida y otra quedó malherida. A las 5.30 de la madrugada de este día miércoles, en la localidad de Bermejo, que se encuentra ubicada en la carretera antigua Cochabamba, se registró un fatal accidente de tránsito. Se ha producido un embarrancamiento con muerte de personas donde el camión Nissan Condor, color negro, placa de control 1065 y EG, conducido por el señor Jorge Villarroel Umbela, por causa aún desconocida, pierde el control de su vehículo y se embarranca 100 metros aproximadamente. ¿Se lo ha realizado a la prueba del coté? ¿Están viendo el colegio? Sí, estamos a la espera del resultado. Una vez tengamos eso, vamos a establecer si él estaba sobrio o en estabilidad. ¿Tiene conocimiento que transportaba al conductor de este camión? No, no, no. Parece que venía vacío, según lo que he visto en el reporte, en las imágenes, estaba vacío. Parecía que retornaba de Cochabamba. Desafortunadamente, una persona de sexo masculino acabó perdiendo su vida. Donde, desgraciadamente, su ayudante, su acompañante, que respondía al nombre de Freddy Junior Sensano Pitari, de 30 años de edad, llega a fallecer producto de las lesiones. El conductor, el señor Villarroel, se encuentra herido. Ha sido trasladado a la clínica Melendres, donde le están haciendo un diagnóstico, un tratamiento de sus lesiones. Es exactamente en una contracurva, lo que se ha producido este lamentable hecho, ¿no? Donde ha perdido la vida una persona. Estamos esperando, queremos entrevistar todavía al conductor, para que nos dé su versión, que es lo que ha ocurrido. Y después de eso, íbamos a hacer un informe técnico para exactamente decir qué es lo que ha sucedido. Hay la preocupación de tránsito, porque muchos conductores, por evitar los baches, terminan ocasionando accidentes. En la gestión pasada, se registraron aproximadamente ocho hechos de tránsito cerca de este lugar. Sería la primera hipótesis que maneja la policía para que haya podido ocurrir esta tragedia. Y hablando justamente de hechos de tránsito, en la carretera Cochabamba a Santa Cruz, un bus se embarrancó. Producto de ello, dos personas perdieron la vida y hay más de 20 heridos. El bus viajaba desde Cochabamba a Santa Cruz. Partieron a las nueve de la noche. En el kilómetro 70, se embarrancó entre 30 y 50 metros de profundidad. Un niño y una mujer fallecieron en el accidente. Un embarrancamiento, denominado embarrancamiento seguido de personas heridas y personas muertas. Dos personas fallecidas. De los 27 heridos, seis fueron trasladados hasta el Hospital Viedma de Cochabamba. Los demás fueron atendidos en centros de salud de Coloma y Sacaba, que están en el trayecto. Se trata de Alfredo Peralta García, de 24 años de edad, que tiene policonjunción, además tiene una herida en la mano. La otra paciente es Maris Sandoval Solís Cruz, 34 años, tiene policonjunción. El tercer paciente es Ronald Calizaya, Laura, 19 años. Está con el diagnóstico de múltiples heridas en antebrazo izquierdo y dorso de mano derecha, con compromiso de muslo y piel. Mientras que el cuarto herido, responde al nombre de Juan Calizaya, choque 57, tiene policonjunción. Este paciente va a ser dado de alta. El otro es Néstor Cruz Castro, 38 años de edad, junto con su esposa Lourdes Silvestre Mendoza, 35, tiene policonjunción. Uno de los sobrevivientes explicó a noticieros al día qué pasó. Recuerda que viajaban a gran velocidad. El chofer excedía la velocidad. Yo diría mayormente que es el culpable el chofer, también que había un cisterna que no respetó las normas del tránsito, que no puso señalizaciones. Entonces, esquivaba la flota que estábamos haciendo. Esquivaba, esquivaba, pasaba flotas, no respetaba curvas. Entonces, con la velocidad se ha hecho ganar el tono. Uno de los fallecidos, menor de 8 años, viajaba con sus padres. Ambos nos explicaron qué pasó cuando el chofer del bus perdió el control. Mi hijo se ha muerto. Mi hijo de 8 años ha fallecido. Mi hijo de 8 años ha fallecido. Mi hijo ha fallecido. ¿Dónde estaban yendo? Santa Cruz. Mi semejante susto. Me he llevado, imagínense. Yo también casi me voy por pedir auxilio. Auxilio ha gritado. Más bien, un camión ahí ha parado. El camión nos ha auxiliado. Yo casi me voy al barranco de ahí, porque el barranco había sido para ir. La primera hipótesis remarca que se trató de exceso de velocidad y que el chofer no pudo controlar el vehículo. Esta foto de la huella del bus contribuirá a las investigaciones que realiza el organismo de tránsito. Le comentamos que el pasado sábado un hombre ha desaparecido tras retirar de dos instituciones financieras la suma de 80 mil bolivianos. Esto para pagar el sueldo de obreros en una constructora. Sin embargo, en las últimas horas las autoridades han informado que lo encontraron sano y salvo en una provincia de la región norte de nuestro departamento. Mire, yo le digo a las personas, por favor, si es que lo han visto a mi esposo, que me hable, que no le hayan hecho daño. Y alguna movilidad él ha debido tomar y por favor a ese chofer que lo recogió, que me diga, que me llame, por favor, si sabe algo de mi esposo. De esta manera, la señora Ana Roxana Villarruel Orellana mostraba la foto de su pareja, Eduardo Sardinas Rodríguez, de 44 años, quien desapareció el pasado sábado luego de retirar 80 mil bolivianos. El retiro dice que fue a las 11 de un banco, el ganadero. El otro de la unión fue a las 12, pero no sabría decirle del otro cuánto era. ¿Es la primera vez que desaparece de esta manera? Sí, primera vez. ¿Hace el problema? No, y él es un hombre responsable, él no es así de esa persona que se va sin pagar. Él es menos igual que haga la denuncia, que se movilice, ¿no? Y ahorita yo le he pedido ayuda a la ingeniera y ha venido. Una vez conocida la denuncia, la División de Trata y Tráfico de Personas realizó acciones investigativas dando con el paradero de la persona buscada. Él estaría en la zona norte de la ciudad. Denunciaron la desaparición de una persona, el mismo que tenía algún tipo de relación con una empresa constructora y habría recogido dos cheques. La División contra la Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hoy después de realizar una investigación nos ha establecido que el mismo se encuentra en una provincia en el norte de Santa Cruz, habría comprado un vehículo con ese dinero y teniendo algún tipo de problemas con su familia de orden sentimental, optó simplemente por no contestar el teléfono a su familia y tener esa conducta evasiva con la misma. Ahora, consiguientemente, esa persona está ahora en una provincia del norte, ya se ha comunicado con la policía y estamos simplemente a la espera de que venga a formular declaración a la División contra la Trata y Tráfico de Personas. ¿Con él eso sería robo o hurto? ¿Qué sería? No, nada. No existe ningún tipo de evitivo. ¿Él está arrestado? No está arrestado. No, simplemente compró un vehículo, tiene problemas de su familia, optó por no contestar el teléfono y se fue. ¿El dinero que sacó del banco? Pero simplemente le digo que él puede hacer lo que guste con su dinero. Recordemos que el dinero que fue retirado de dos entidades bancarias estaban destinadas para el pago de sueldos de una empresa constructora. En otros temas, vamos a contarles que un grupo de trabajadores de la terminal bimodal de buses iniciaron una huelga de hambre. Ellos exigen reincorporación laboral. Trabajadores de la terminal bimodal que fueron despedidos iniciaron una huelga de hambre. Ellos piden que el administrador de esta institución acate una orden del juez de reincorporación de varios funcionarios. Le hemos dado plazo de 48 horas a la administradora de esta terminal para que estos dos trabajadores sean reincorporados y palatinamente los demás que vienen. Hemos tenido información de que la señora administradora, la señora Janet Rojas, juntamente con el director nacional de ENFE, están contratando un grupo de choque para venir a sacarnos el día de mañana. Esa información nos llegó y queremos que ustedes, como la prensa, nos hagan seguimiento porque los trabajadores están velando sus derechos laborales que han sido pisoteados. Una resolución del Ministerio de Trabajo respalda a los funcionarios. Asimismo, la COD le brindó su apoyo. Tenemos el respaldo de la COD, que es la central obrera departamental. Es más, nosotros estamos dentro del campo legal en la línea de estrechamente de nuestros derechos. Nuestra carta magna que establece la constitución política del Estado, la reincorporación inmediata a los trabajadores cuando necesita causar justa y suficiente dentro del Código de la Ley General del Trabajo que establece el artículo 16. No descartan con tomar otra medida de presión en caso de no ser oídos por los administradores de la terminal de buses. Y sobre este mismo tema, la administración de la terminal bimodal se pronuncia ante la protesta. El segundo día de huelga de los ex trabajadores de la parte administrativa de la terminal bimodal aseguran habría sido despedido sin justificación por la nueva administradora. Vamos a proseguir con la huelga hasta que no haya una conversación con la administradora o con el señor Luis Rocha. Ya tomamos determinaciones, vamos a tomar entre todos nosotros, los que estamos en huelga acá, vamos a tomar las determinaciones, lo que nos llevan, ¿no? La cosa legal, lo que ha dicho el señor Rocha, la estabilidad laboral que está vigente y la resolución que ha salido a favor de nosotros. Sí, efectivamente, estamos en segundo día de huelga, estamos pidiendo la reincorporación de los compañeros a su fuente laboral, tal como indica la resolución que se le ha dado el Ministerio de Trabajo. Pedimos eso, por favor, se cumpla con la resolución que se le ha notificado a la administración de la bimodal. Por su parte, la licenciada Janet Guerrero manifestó que se habrían llegado a mutuos acuerdos con los ex trabajadores y que solo serían dos quienes estarían realizando esta medida. Aclarar con respecto a los dos compañeros que están ahí en huelga de hambre, en el marco de nuestra normativa vigente, la terminal bimodal es una institución pública y se ha hecho la reestructuración correspondiente y hay cuatro cargos que fueron anulados. En ese marco se han dado los memorándum de agradecimiento a cuatro compañeros y se les ha hecho las cancelaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Y dos de ellos han apelado al Ministerio de Trabajo cuando el día jueves nos llega una notificación para reincorporarlos. Pero como es de su conocimiento, establece la normativa vigente que tenemos 10 días de plazo para responder. Y estamos en el cuarto día y ellos desde el primer día están ya movilizados, malinformando a los medios de comunicación como también a la población para ser incorporados. Tenemos 10 días y eso se debe dar cumplimiento. Aquí tenemos la lista que la vamos a facilitar. Son 15 personas que hemos llegado en acuerdo mutuo porque trabajan en la administración y tienen un puesto de venta y eso en la administración pública no se puede dar. Tienen a su hermano, tienen a su madre y eso es innegociable. Entonces hemos llegado a acuerdo entre partes. Se quedan con sus puestos de venta o renuncian. O entregan el puesto de venta y se quedan trabajando en la administración. La notificación de reincorporación por parte del Ministerio de Trabajo para dos de los exfuncionarios llegó hasta la nueva administración quien tiene que responder en el plazo de los próximos 10 días. Hablamos de política, qué es lo que está pasando en la sede de gobierno. Le informamos que ha comenzado el Gabinete Ampliado para poder evaluar los trabajos gubernamentales de la gestión pasada. Además, las autoridades han informado que esta gestión 2017 se va a dar prioridad a los temas de salud y a los temas de justicia. El Gabinete Ampliado comenzó cerca a las 7 de la mañana con 30 minutos de este miércoles. Pero desde muy temprano llegaban hasta el campo ferial varias autoridades quienes participan de esta reunión que tiene como objetivo una evaluación de gobierno. Al ingreso, el presidente del Senado Nacional aseguró que los temas en discusión de este gabinete con seguridad se concentrarán en temas como salud, justicia y educación. Temas siempre prioritarios para el país. Tenemos también prácticamente finalizado el código de procedimiento administrativo. Nos falta el civil, nos falta el laboral y esa es una parte, diríamos, del trabajo. Luego tenemos en temas económicos, tenemos varios proyectos de ley, medianas y pequeñas empresas, exportaciones, en fin, esa sería, digamos, una síntesis. En salud, también tenemos varios temas pendientes, proyectos de ley como la creación del sistema único de salud, que es uno de los temas que sin duda nos inquieta mucho. Pero un tema que también con seguridad se analizará, dijo el presidente del Senado, será el relacionado con la política de migración que está implementando el país vecino de Argentina. No dudo que es uno de los temas que ahorita más está preocupando a nuestro presidente Evo, a nuestro canciller. Entonces, seguramente, si no se da en el pleno, va a haber sin duda algún momento en el cual tendremos que tomar algún tipo de determinaciones o por lo menos intercambiar algunas ideas de qué podemos hacer frente a este tema. El primer mandatario inició recomendando un mayor esfuerzo a los funcionarios de Estado y trabajar para que se cumplan los proyectos que en los últimos años han estado enfocados en la inversión pública distribuido en sus diferentes áreas para un mejor desarrollo en el país. Aquí escuchamos a los viceministros o a los directores en los distintos temas. La prensa de esta oportunidad, por ejemplo, siempre recomendamos las recomendaciones de las instrucciones al ministro o ministra a que semanalmente deben reunirse con sus viceministros o viceministras y con los directores de las empresas públicas para evaluar, para debatir, para saber en qué estamos y en qué estamos bien. La prensa de esta oportunidad para todas y a todos en este trabajo de servicio del pueblo de la ciudad. Ministros, viceministros y directores de unidades participan de este gabinete empleado que durante la jornada trabajará también en delinear las prioridades para este nuevo año gubernamental. En instantes, preocupado por la plaga de langostas que afectan gran parte de los cultivos del municipio de Cabeza, los productores El Senasaj y la gobernación cruceña en coordinación se trasladaron al lugar para evaluar los daños a los sembradíos. En instantes, al día. En instantes, las vacaciones se acaban y con ellos se acerca el regreso a las aulas por lo que toca preparar la mochila para volver al colegio. El peso excesivo que la mayoría de los niños cargan sobre sus hombros les podría provocar lesiones de espalda. Un informe especial conozca todos los consejos para evitarlas. En instantes, al día. Gracias por acompañarnos. Tenemos más información. La Cámara Agropecuaria del Oriente se pronuncia ante la preocupación por la plaga de langostas. El primer ataque de la plaga de langostas se inició en unos cultivos de maíz y sorgo a 90 kilómetros de Santa Cruz donde fueron destruidas aproximadamente 300 hectáreas de plantación. Dicha situación dejó en alerta al sector agropecuario quienes sostuvieron una reunión con todas sus instituciones a fines para tratar de buscar alguna solución ya que se tiene la información que la nube de insectos se dirige a las zonas del torno y las brechas y se quiere evitar más pérdidas. Las casas comerciales con los agrónomos especializados en tomólogos en este caso están verificando cuál producto tiene que ser usado y que tenga un efecto obviamente muy bueno y no dañe otros insectos que también son benéficos o sea de beneficio para la fauna y la flora nativa creo que eso es importante no exterminar todos los insectos porque también eso puede causar un desequilibrio en el ecosistema. Entonces se está trabajando creo de forma muy profesional creo que es un tema bastante importante el que la gente conozca es muy característico el tema son nubes de insectos o sea que cuando alguna comunidad alguna población algún productor mire esto y vea ese ataque tiene que avisar porque se tiene que actuar rápidamente. Según las primeras investigaciones realizadas se presume que dicha plaga proviene de Argentina ya que en este país se está dando algunas zonas de sequía intensa lo cual habría provocado la migración de estos insectos a Bolivia. situación similar a la que se dio hace 25 años en nuestro departamento y también en el país vecino. Los más afectados por estos ataques son los pequeños empresarios quienes no cuentan con recursos para fumigación y medidas preventivas y deben ser apoyados. La migración de estos animales es de muchos kilómetros hablaban entre entre 100 y 3 mil kilómetros pueden ellos avanzar entonces creo que es importante que controlemos porque al final de cuentas está teniendo alguna afección en los cultivos de maíz y sorgo repito ¿no? Hay imágenes en la cual también obviamente algunos expertos que visitaron la zona afectada se ve que están en cópula los insectos y eso ocasiona obviamente que haya huevos en la tierra y que puedan en futuros años salir entonces se está trabajando para poder hacer algún trabajo correcto sin dañar el ecosistema repito porque es importante eso Por tal motivo el sector agro viajará esta tarde junto con personal de la gobernación a la zona oeste del departamento donde se presume estarían trasladándose miles de langostas esto con el fin de adoptar medidas preventivas y evitar que se sigan dañando más cultivos Así es es dramática y alarmante la situación que está atravesando nuestro departamento Plaga de Langostas para ampliar más la información José Francisco se encuentra en el Senasac Francisco tenemos entendido que una comisión de diversas instituciones van a ir a los lugares afectados a inspeccionar y a realizar otros trabajos usted nos confirma ello adelante Es cuestión de minutos nada más para que las diferentes comisiones partan justamente hasta el municipio de Cabezas se prepara una fumigación masiva tanto terrestre como vía aérea y para ello estamos con Luis Alberto Alpire de la gobernación cruceña para que nos amplie esta información ¿Cómo está? Buenas tardes estamos en directo para Bolivision Sí, efectivamente aquí nos encontramos parte de esas instituciones que forman ese comité interinstitucional técnico que de alguna manera ha tenido y sostenido reuniones previas para lograr armonizar estrategias que permitan mitigar y por qué no eliminar ese insecto que pone en riesgo la seguridad alimentaria estamos con la CAO con el Senasac con la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores la representación de los municipios todos juntos sin ningún celo político buscando cómo aunar esfuerzos para lograr que esa plaga no migre a otras zonas del departamento de Santa Cruz ¿Cuántas personas van a participar de este trabajo y si es necesario incluso se va a cortar el flujo vehicular en esta... Está previsto son dos avionetas que están estacionadas en cabezas en Yatirenda específicamente vamos a fumigar comunidades indígenas como Yatirenda la Cuta la propia Cotoca para que en aquellas comunidades donde están asentados productores indígenas que no tienen los medios para hacer fumigación lo hagamos fruto de ese trabajo de coordinación que vienen haciendo todas estas instituciones bajo la coordinación de la gobernación el Senasac y los productores en este caso la CAO entonces más de 100 personas están siendo desplegadas entre técnicos profesionales policías funcionarios municipales para lograr hacer un buen trabajo Muchísimas gracias Rodrigo como usted puede apreciar en las imágenes justamente lo que es los químicos la maquinaria la indumentaria además que van a utilizar los funcionarios del Senasac que van a realizar este trabajo contra esta plaga información en directo vuelvo con usted estudios José Francisco le pregunto lo siguiente conociendo la magnitud de esta plaga de langostas y más aún conociendo la magnitud de las zonas afectadas esta comisión que va a partir a realizar estos trabajos y toda la indumentaria además de los insecticidas va a lograr abastecer ante esta problemática ¿Está previsto que con todo este personal que usted menciona además los agentes químicos que se tiene se va a lograr controlar la situación en este municipio? Ese es el objetivo esto no viene siendo improvisado venimos de sostener análisis que permitan por un lado ubicar el producto químico adecuado en este caso friponil que si lo combinamos con licepermetrina vamos a tener el resultado que ya se ha reflejado en la fumigación que hizo el predio privado pelícano entonces ya hay evidencia que las langostas están cediendo están muriendo entonces por eso es que vamos como se dice vulgarmente a lo seguro con un proceso previo de verificación de una fumigación que ya fue exitosa aplicar la misma receta para que las comunidades indígenas también se vean desprovistas de estos insectos bien una vez más gracias vuelvo contigo Rodrigo por supuesto esperamos como medio de comunicación resultados positivos ante esta plaga de langostas que está afectando a nuestro departamento gracias José Francisco presta atención a la siguiente nota porque una joven de 17 años intentó quitarse la vida tomando lavandina aparentemente habría discutido con su novio pero luego de las investigaciones dijo la policía que había sido violada por su cuñado en el hospital municipal el bajío se encuentra internada una menor de 17 años quien había intentado quitarse la vida ingiriendo lavandina extraoficialmente se conoce que la joven habría tomado esta decisión luego de haber discutido con su enamorado a quien le habría manifestado que hace un tiempo atrás fue abusada sexualmente por su cuñado efectivos de la fuerza especial de lucha contra la violencia de la radial 17 y medio llegaron hasta el nosocomio para iniciar las investigaciones asimismo el novio de la joven fue conducido hasta las oficinas de la FELCB ya que este sería mayor de edad y estaría cometiendo el delito de estupro y hasta Cochabamba con la información donde varias familias fueron afectadas por una granizada en el municipio de Toco solo fue cerca de una hora de granizo pero las consecuencias muy duras para los productores del valle alto de Cochabamba en particular se vio afectado el municipio de Toco el 100% del distrito ha sido afectado con el granizo no estamos preocupados se han sido afectados como 500 familias más o menos como 600 hectáreas de producción el alcalde del lugar remarca que 5 comunidades son las más afectadas y que básicamente se ha perdido todo lo que debía comercializarse para carnaval entonces el único sustante que ellos tienen es a través de la producción pero esta vez ¿qué se ha perdido? el guía maíz el 100% después estamos trigo que estaba en buen tamaño papa y frutales ahora urge la ayuda del ámbito departamental y nacional señala el alcalde Tito Almendras que paso que da en su municipio encuentra familias llorando y en desgracia cuando ves el granizo te sientes impotente a veces preocupado de una vez te preocupas entonces dices pucha esto es jodido pero no podemos hacer nada en realidad lo que hemos esperado es que pasen las lluvias que terminen granizadas para evaluar anoche subimos hasta las once y media de la noche evaluando sobre el terreno Toco está a 50 kilómetros de la ciudad de Cochabamba en los últimos años es la segunda vez que sufre por la granizada y sus consecuencias sin duda es preocupante la situación que está atravesando el municipio de Toco en el departamento de Cochabamba fuertes granizas pero por supuesto existe un contraste muy extremo la situación climática en Santa Cruz de la Sierra es totalmente agradable con un sol radiante a continuación es por ello que le presentamos los datos del tiempo desde el centro de comunicaciones Jacky Weather les saluda de nuevo Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos ya este miércoles a la mitad de la semana laboral y como podemos ver en este radar a nivel nacional esas últimas 24 horas hemos tenido las nubes regresando a la región y esas nubes nos han estado trayendo más humedad esperen tormentas en la ciudad de La Paz con la temperatura más alta acercándose a los 15 grados y para la ciudad de Cochabamba esperen tormentas ahí está también la temperatura bueno un poco más templada 27 va a ser la temperatura más alta alrededor de Bolivia en Oruro la temperatura llegará a 19 14 será la temperatura más alta para la ciudad de Potosí esperen una tarde parcialmente nublada con tormentas moviéndonos hacia el sur en la ciudad de Tarija la temperatura llegará a 25 23 la más alta para Valle Grande 21 para Zucre como pueden ver la mayoría de Bolivia también van a tener tiempo húmedo la humedad en la atmósfera combinándose con la calentura del día creará esas tormentas si veremos también bueno precipitaciones en Trinidad la temperatura llegará a 30 grados 31 para la ciudad de Covija a sacar esos paraguas por favor manejar con mucho cuidado en la carretera 30 será la temperatura más alta para Santa Cruz un poco más cálido en Puerto Suárez 33 30 para San Ignacio esperen una tarde parcialmente nublada con tormentas todavía y bueno con su pronóstico extendido Santa Cruz segunda mitad de la semana laboral tiempo parcialmente nublada para el jueves y para el viernes temperaturas acercándose a los altos 20 grados cuando lleguemos al sábado esperen una temperatura llegando a 30 grados con una tarde parcialmente nublada seguramente usted se preguntará como puede ser parte de la familia de la red Bolivisión fácil es sencillo simplemente ingrese a la página principal página oficial del Facebook coloque en esta parte en el buscador al día noticias SSZ y será parte de nuestra gran familia de la red Bolivisión recuerden que puede usted dejar sus comentarios opiniones y sugerencias además también de leer las noticias nacionales internacionales darle un me gusta compartirla claro que sí y también dejar sus opiniones porque el departamento de prensa está habilitado a las 24 horas del día recuerden que los noticieros van de lunes a viernes 12 con 40 minutos segunda edición y 20 horas con 35 edición central de lunes a viernes al día noticias SSZ la próxima semana el día lunes ya comenzarán las labores escolares en esta nueva gestión seguro usted ya estará por alistar las mochilas por supuesto el uniforme porque no los cuadernos sobre esto tenemos un reporte especial cuál es el peso exacto que debe tener una mochila cuál es el peso exacto que debe llevar los estudiantes al colegio tenemos consejos importantes sobre este tema veamos usted cree que en la actualidad el peso de los materiales escolares que llevan los niños dentro de la mochila es excesivo se ha puesto a pensar si esto tiene consecuencias usted cree que actualmente los niños llevan la mochila con mucho peso al colegio si llevan el peso si algunos dolores han presentado dolor de espalda más que todo en la columna exactamente más que toda la columna el peso excesivo que la mayoría de escolares cargan en sus grandes mochilas y sobre sus hombros está llevando a muchos niños a sufrir lesiones de espalda por ello a la hora de comprar una mochila nueva es importante tomar en cuenta ciertos aspectos siempre los principales consejos sería el tema de que las correas sean anchas y acolchonadas acostumbremos a nuestros pequeños a usar la mochila como debe ser con las dos correas hay también los bolsitos que también pueden estar muy de moda pero no es lo más aconsejable por el tema de que el peso se enfoca en un solo lugar y como un consejo principal los libros más pesados ponerlos más cerca de la espalda para que el peso esté bien contra pesado según los expertos las mochilas que los niños llevan cada día a clases no deben superar el 15% de su peso cuando de la mochila se trata no lo decimos nosotros como educadores sino más que todos los ortopedistas y tal que el peso no debe exceder entre el 10 y el 15% cuando hablamos del peso de la mochila con consideración del peso del niño si estamos hablando de un niño de un primero básico que su peso oscila entre los 23 28 kilos entonces la mochila no tendría que estar superando los 3 kilos ¿cuál sería la consecuencia en el niño en caso de que lleve este sobrepeso? en primera instancia tenemos la fatiga ¿no? o sea el niño puede molestarse cansarse y puede tener una fatiga de la columna entonces si estamos hablando ya de un niño que está entrando a clases cansado por el mismo exceso de peso pues cuánta tensión va a tomar y por otro lado también está que pueden ser dolores fuertes no solamente una fatiga o una pequeña molestia si su niño utiliza una mochila con ruedas es importante que mantenga la columna recta y no curvada ayude a organizar la mochila de su niño para mantener cada cosa en su lugar en instantes continúan las investigaciones a funcionarios municipales por presunta extorsión al restaurante El Antojito autoridades del municipio informaron que el alcalde no permitirá corrupción en la ciudad por otro lado las víctimas tomarán acciones legales contra el concejal Rommel Porcel y un policía de Interpol en instantes en Alguien Gracias por acompañarnos el alcalde de Santa Cruz no permitirá corrupción en la ciudad así lo confirmó autoridades del municipio respecto a la denuncia de presunta extorsión de funcionarios La arquitecta Angélica Sosa habló sobre la supuesta denuncia que se le está haciendo al concejal Rommel Porcel por el presunto delito de extorsión Mire, de supuestos no puedo hablar sí puedo indicar que toda persona tiene derecho a denunciar como nosotros tenemos la obligación de actuar bien es lo que puedo indicar el alcalde actúa el alcalde destituye y el alcalde quiere una alcaldía libre de corrupción Entre tanto el asesor jurídico de la alcaldía el doctor José Negrete informó que todo esto sería una mentira que la denuncia supuestamente estaría haciendo para hacer quedar mal a las autoridades buscando algún beneficio Todas esas situaciones hay que desvirtuar hay que desmentirlo no voy a decir voy a iniciar el proceso porque de repente la señora está movida por otros intereses otros intereses políticos que caen por atrás porque no nos olvidemos que hay un este dirigente de juntas vecinales que está ahora defendiendo lo que antes quería que se cierre y entonces ahora está en otra actividad La señora Verónica quien es la denunciante manifestó que aparentemente más de 10 mil dólares es lo que los funcionarios de la alcaldía le habrían extorsionado Él me dijo que esto era para hacer su documentación y para protección y yo dije ¿por qué protección? si yo lo que quiero es trabajar con mi documentación sí, pero claro van a venir a molestarle uno y otro le van a venir a molestar entonces para que no pase eso usted va a estar protegida por el señor Rommel Porcel y el señor Rommel Porcel estaríamos hablando del concejal exacto que es de aquí del barrio Cañada del Carmen el esposo de la víctima indicó que ahora hará un proceso a uno de los policías de la Interpol ya que supuestamente lo habrían agredido físicamente el que me pegó fue el sargento Alex un señor gordito yo no he hecho nada yo estaba en mi casa ellos entraron aquí yo les enseñé mi documento y luego me llevaron como un perro sin polera como vieron en el vídeo con unos sortas ahí sucios ante esta denuncia el director de la Interpol el coronel Beymar Campo dio su versión desmintiendo todo de lo que dicen acerca de su oficial claro ha habido agresiones pero por parte de él agresiones verbales en contra de los ¿qué le decía a él a los policías? corruptos que quieren dinero vienen todas las noches y yo les doy plata etcétera seguramente dicen muchas cosas él dice que es un tipo legal que tiene su pasaporte etcétera pero ¿dónde está? está aproximadamente un año acá supuestamente ha montado un negocio tiene su vehículo y seguramente conduce su vehículo todos los días pero ¿con qué documentos? ahora serán las autoridades competentes que analicen esta situación y lleguen con la verdad de esta historia de supuesta extorsión y agresión pero a continuación es momento de hablar de la polémica decisión del presidente Donald Trump de construir un muro entre Estados Unidos y México ante esta situación el presidente del estado Evo Morales Ayma ha criticado ello y relacionándolo con esto ha asegurado que en Bolivia se están construyendo caminos de la integración que está propiciando el gobierno central es sorprendente escuchar ahora que el el capitalismo con crisis financiera es ¿qué clase de capitalismo es eso? ¿de dónde viene la crisis financiera? del sistema capitalista aquí hay una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos proteccionista pero ellos protegen para empresarios nosotros también somos proteccionistas pero trabajadores para el pueblo no para el sector también empresarial pero sobre todo ellos para sus transnacionales esa es la profunda diferencia Estados Unidos solo a Estados Unidos no les interesa otros países pero sobre todo proteccionismo solo para privados ellos están con muros contra los latinoamericanos contra los migrantes mientras aquí construimos caminos de integración y lo peor es que estamos viviendo en los últimos días hay muros para pobres para los pueblos pero no hay muros para empresas mineras empresas petroleras que ellos para ellos no hay muros para que vayan a saquear sus recursos naturales en todo el mundo no hay muros para intervenciones para bases militares seguimos con más información le contamos que las dos empresas que se adjudicaron la dotación del desayuno escolar para esta gestión fueron rechazadas por varias observaciones y se ampliará el contrato del año pasado la secretaria de desarrollo social Rosy Valencia indicó que una de las empresas adjudicadas para la entrega del desayuno escolar presentó al menos 10 observaciones mientras que la segunda dos observaciones por lo tanto fueron rechazadas nosotros somos responsables de ello tenemos un departamento de contrataciones donde participan a veces en comisiones diferentes entes estas observaciones a las dos empresas están en el en el SICOE es a nivel nacional las empresas ya tienen conocimiento ya han sido notificadas una vez se suba el SICOE esto fue el viernes ya se subió toda vez que el viernes cumplíamos con los días establecidos para licitar declararlo desierto se ha declarado desierta por estas observaciones pese a esto la autoridad garantizó el desayuno escolar para esta gestión escolar hemos ampliado la contratación del año pasado solo por 28 días hasta que la licitación nueva cumpla con todas las especificaciones se pueda adjudicar a aquellas empresas que cumplan con un DBC y con todas las normas administrativas esta contratación menor es por 28 días de tal forma que mientras se sube la otra licitación se apertura sobre y se cumple con todos los procesos legales esta ampliación del contrato del año pasado que permita además la norma en un 10% que significa 7 millones pueda permitir que 28 días los niños puedan recibir desayuno escolar recordemos que son 201 mil estudiantes los beneficiados para ellos se tiene un monto de 70 millones de bolivianos hay un nuevo candidato a la presidencia del comité cívico pro santa cruz se trata de nicolás ribera nicolás ribera presentó su candidatura a la presidencia del comité pro santa cruz la semana pasada siendo proclamado por varios sectores sociales de ciudad y provincia también es respaldado por el ex candidato leonardo roca y los candidatos a vicepresidencia fernando camacho y es bonko matkovic en esta entrevista nos informa sus propuestas de gestión hemos estado trabajando aproximadamente un año en las conversaciones con diversos sectores y actores para encontrar digamos puntos de coincidencia que nos permitan tener una estructura y una visión próxima a la realidad actual y hemos definido algunas tareas urgentes y otras importantes las urgentes tienen que ver con esta reorganización del centro urbano de nuestra ciudad con relación al autotransporte hemos estado conversando con ellos y hemos estado conversando con los gremiales también a efectos de encontrar con ellos respuestas a estos problemas y también hemos estado conversando con algunas unidades para ver cuál es el problema en relación a la otorgación por ejemplo la renovación de la otorgación de carne de identidad es decir no podemos seguir congestionando y haciendo colas por todo con Nicolás Rivera ya son dos los candidatos que disputarán la presidencia del comité cívico en las próximas elecciones del 11 de febrero el candidato Rivera indica que solo se dedicará a trabajar por el pueblo restando la importancia a la campaña que lleva a cabo su contendor Fernando Cuellar yo precisamente en el análisis de la conversación con todos los actores que le comentaba hemos decidido postularnos a la presidencia porque creemos que podemos hacer un trabajo concertado y coordinado con Luis Fernando Camacho y con Esbonco es decir creo que hay la posibilidad de trabajar dentro de ese espacio concertando y trabajando y esta es una muestra de que se puede integrar los trabajos si es que la vocación y la voluntad es el servicio ¿El otro candidato quién es? Entiendo que es el doctor Fernando Cuellar ¿El señor Leonardo lo que ha dejado su candidatura ahora los está repaldando también? ¿Perdón, Leonardo? Sí, él manifestó la semana pasada de que para el logro y la concentración y la concertación renunciaba a su candidatura y no respaldaría digamos en todo su espacio de trabajo para lograr que el comité salga fortalecido de esta contienda electoral En los próximos días se espera que Nicolás Rivera presente sus proclamaciones ante la junta electoral del comité para ser habilitado legalmente para las elecciones Deportes en al día en esta jornada primero de febrero por supuesto toda la información deportiva de Noticiero Saldia tenemos que hablar por supuesto de la Copa Sudamericana porque a continuación Bolívar nos habla de su rival El rival de la Copa Sudamericana es Deportes Tolima El español Beñat San José conoce muy bien al equipo colombiano en una llave que será muy peleada Guido Loaiza decía nos tocó bailar con la más fea ¿coincide? No tanto así Bueno puede ser si Don Guido lo dice también es un hombre con tanta experiencia pero sí estoy de acuerdo que nadie quiere nadie quiere enfrentarse en un principio a un equipo también colombiano sabemos de su potencial físico de que son ligas muy complicadas ellos han quedado terceros en la liga lo cual es muy complicado es un equipo difícil que nos ha tocado De entrada para nada es una ventaja definir la serie en La Paz El español sabe que estos partidos son de 180 minutos Los dos nos hacen especial ilusión a todos y bueno para tenemos que estar a tope en todo tengo un plan del amplio para ellos o sea que tenemos que estar muy fuertes en los dos para el mediocampista Gastón Sirino será su primer torneo internacional y por supuesto que la motivación sobra a la hora de jugar una copa sudamericana va a ser mi primera sudamericana que voy a jugar la verdad que va a ser un orgullo para mi y cualquier rival que va a venir acá le va a costar así que tenemos de visita primero y después venir acá y sacar la diferencia que necesitamos La Conmebol en los próximos días dará a conocer los días y los horarios de los partidos pero Bolívar primero jugará en condición de visitante y cierra la llave en abril jugando en Hernando Siles Hay más información deportiva esta noche The Stronger reconoce el centenario Las lluvias en Montevideo hicieron que The Stronger no entrene con normalidad a los gualdinegros no les quedó otra que trabajar en una cancha de césped sintético de todas maneras el grupo aguarda concentrado en la capital uruguaya Hemos venido con una anticipación importante y es por eso que hemos practicado rápidamente a pesar del día de la tormenta de ayer pudimos trabajar en una cancha de sintética porque nos movimos muy bien para sacarnos el viaje más que todo y ahora simplemente esperando hacer el reconocimiento del campo para lo que va a ser el día de mañana para esta tarde noche se tiene previsto el reconocimiento del mítico estadio centenario todo apunta a que César Faría repetirá el mismo equipo que jugó con Guavirá con la única novedad Martelli hará dupla con Maldonado en defensa de los uruguayos de los uruguayos se analizó todo está claro que cada partido es una historia diferente es obvio que sabemos que es difícil jugar en La Paz pero si no vamos a trabajar el partido en La Paz no te sirve nada a la altura Uruguay mismo justo me tocó jugar en la selección y Uruguay fue y no ganó allá entonces como te digo es diferente si uno lo trabaja en el partido mañana nosotros vamos a trabajar un partido muy difícil el grupo está completo con la llegada de César Farías David Checa además del delantero Oscar Díaz quienes ya se sumaron a la concentración en Montevideo las actividades de carnaval los campas holgazanes presentaron su nueva casa acá donde muestran todos los lugares históricos de Santa Cruz los postulantes a ser coronadores del carnaval 2018 cambas holgazanes presentaron su casaca para festejar el carnaval cruceño con unos nuevos diseños y colores diferentes en la parte de abajo de su casaca hemos mostrado el resultado del esfuerzo que venimos realizando en esta casaca la nueva casaca oficial de los cambas holgazanes que lucirán en este carnaval 2017 que muestra como dice nuestro proyecto la ciudad de los anillos como ha ido transcurriendo el tiempo como era Santa Cruz antes y como ahora muestra los próceres cruceños muestra los edificios que tenemos así que un poquito de todo cultura y bueno este es el resultado Carla Primera está feliz de pertenecer a esta comparsa ya que para ella fue un reto estar en las precas invitamos a toda la gente cruceña que se desita de esta tercera precarnavalera vamos a estar luciendo nuestras nuevas casacas los esperamos es importante recordar que estos carnavaleros ganaron el primer lugar en la segunda freca como mejor carro alegórico y ya van pensando para lo que será el gran corzo llegó la estación del año en el que el clima cambia en todo el país no es el verano ni el otoño es la estación carnaval paseña así que ponte en clima de fiesta y disfruta de la coronación de la reina un gran show con la participación de más de 80 reinas participación de danzarte y la presentación de la reina al pueblo cruceño no te lo puedes perder se va a realizar este sábado 18 de febrero en el cambódromo y por quinto año consecutivo se va a realizar la jara la carnavalera veamos la villa primero de mayo se alista para lo que será su quinto festival de la jarana carnavalera que tendrá una pasarela de 30 metros de largo y contará con la presencia de Pamela Justiniano el apoyo de la fexi es quien ha incentivado a hacer este evento entonces las principales son las las tres reinas de la ciudad de la ama tienen un cuadro especial para ella es un evento de nivel es un evento que llevamos de regalo hacia las ciudadelas este año tocó en la villa primero de mayo es este lunes 6 a partir de las 8 de la noche habrán más de 50 modelos en el escenario y reinas invitadas de Guarnes y Montero y las soberanas de las tres ciudadelas entre ellas tenemos modelos internacionales que están llegando desde Buenos Aires aparte de eso tenemos chicas que han estado agradecer a la organización del World Talk Model que van a estar participando de este evento aparte de eso vamos a tener 20 chicos también en pasarela entre hombres y mujeres vamos a tener 10 valés que van a estar abriendo cada uno de los cuadros de lo que vamos a estar presentando y aparte de eso un espectacular escenario este evento es benéfico para ayudar a una niña que padece de leucemia muy bien tenemos más información y presta atención porque el consejo municipal mediante una norma prohíbe el uso de pintura en el casco viejo de nuestra ciudad para los días de carnaval además se controlará el uso del agua el consejo municipal de santa cruz aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de pinturas y el excesivo uso del agua para carnaval una ley importantísima ley de conservación preservación del agua prohibición de tintas de pinturas y de espumas con colores es prohibición vecino en tres días vamos a presentar el reglamento y la ley se la hacemos conocer a través de nuestra comunicación en un ratito más falta que el alcalde la promulga por eso todavía no la hacemos pública pero sensacionó sancionó anoche la decisión fue adoptada ante la escasez de agua en el país la presidenta del consejo indicó que solo falta que sea promulgada por el alcalde pero que dicen los carnavaleros nosotros veníamos con ese plan del tema de la pintura eso no le quinta la esencia la esencia al carnaval no significa que nosotros no podamos usar el jardín con pintura podemos jugar el ornato público las calles ya no pueden quedar hechos un desastre tenemos que concientizar a la gente así que también como concientizar el tema del agua hay gente que en otro lado le está faltando lo dijo lo dijo la arquitecta no es que estemos que estemos que estemos que ellos sesionaron estén prohibiendo el uso del agua pero el uso desmedido si se ha visto que en carnaval es uno de los días que menos agua se ocupa aunque no lo crean pero hay que concientizarse hay algunas personas que están con falta del líquido de elementos pero el carnaval es con agua y el carnaval se juega con agua además durante la jornada de hoy diferentes autoridades tanto municipales civiles la policía y ACCC se reunieron para coordinar la seguridad y protocolos para el corso infantil el corso grande y los días de mojasón con el auspicio de paseña estación carnaval tres veces de diversión hemos presentado el carnavalero de Bolivisión en instantes más de 200 kilos de drogas que estaban escondidos en un camión cisterna fueron incautados por agentes antinarcóticos luego de un operativo realizado en la zona del octavo anillo y santos dumont el ministerio público investiga el destino de la sustancia ilegal en instantes gracias por su compañía tenemos más información porque se encuestran un camión con droga con más de 227 gramos la noche del día martes por inmediaciones de la avenida santos dumont a la altura del octavo anillo el ministerio público en coordinación con la policía de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico realizaron un allanamiento dentro de un domicilio donde se encontró un cisterna con sustancias controladas y se logran secuestrar 218 paquetes de pasta base cocaína que daba peso de 227 kilos que había tenía que hacer un encargo y él desconocía que en el vehículo existían algunas bolsas de sustancia controlada pero por el trabajo de inteligencia se pudo evidenciar que eran más paquetes ¿a dónde tenía que llevar supuestamente esta sustancia? tenía que llevar a un punto de esta ciudad y posteriormente esta tendría que ser llevada a un laboratorio de cristalización para su procesamiento ¿la droga venía de algún otro país? sí, se tiene la información de inteligencia que venía del país vecino del Perú en este allanamiento se aprendió el conductor del cisterna ¿hay personas arrestadas aprendidas? sí, hay una persona en la ciudad boliviana la cual ha sido el conductor de este vehículo ha sido aprendido en flagrancia y hay vehículos también dentro del hangar que han sido secuestrados además de motocicletas y este hangar también está secuestrado ¿qué manifestó el conductor? se abstuvo a declarar a mantenerse en silencio más solo dio algunos datos diferenciales mínimos pero el trabajo investigativo policía dio de manera contundente algunas indicaciones en contra de la hora posible autónoma por otro lado se tiene previsto que en las próximas horas el conductor se ha puesto en tu juez cautelar investigado por el presunto delito de sustancias controladas donde será y que se determine su situación jurídica recuerden que hoy a las 20 horas con 35 minutos hay más información para compartir en la edición central de noticieros al día llegamos al final Rodrigo Nicole también puede revisar nuestras redes sociales para mayor información han sido muy amables por su atención información local nacional e internacional por supuesto el reencuentro esta noche permiso de noticieros el reencuentro Gracias por ver el video.